Ahora amigos, hoy vengo a hablarles de Ford contra Ferrari, película en la que se usa como pretexto la rivalidad corporativa entre los dueños de las compañías automotrices del título para enfocarse en dos de las personas clave dentro de la facción de Ford, o sea el visionario diseñador Carlos Shelby, así como el efectivo pero igualmente problemático conductor Ken Miles, interpretados por Matt Damon y Christian Bale respectivamente, y cuyas progresas durante las contiendas entre ambas marcas, además de conseguirles un lugar dentro de la historia del automovilismo, también son abordadas en esta cinta en la que se relata como la injerencia positiva que estos dos tuvieron dentro de las mismas, fueron en parte gracias a Ford y en parte a pesar de Ford, más en concreto a la mayoría de su comité ejecutivo. Lo más cercano que tiene esta película a un antagonista, pese a su estructura convencional de largometraje centrado en algún evento deportivo tipo Rocky si ustedes quieren, en los que habitualmente el rival es el que suele ser el villano por decirlo así, y en donde además desde luego también hay drama, pleito, preparación, camaradería y aunque sea una victoria moral al fin. Y aún al estar basada en hechos reales, Ford contra Ferrari no es la excepción a esta regla, pero eso no quiere decir que la película sea mala, al contrario, creo que cualquiera podría disfrutarla gracias a su entrañable reparto, sus secuencias de cargas hechas con oficio, su ritmo ágil pese a sus dos horas y media duración y su anécdota que con todo y ficcionalización no dulcificaron los detalles amargos e ingratos de la misma, por lo que al desconocerla me pareció de lo más interesante, aún para alguien que no es entusiasta de las carreras automovilísticas ortodoxas en primer lugar, como es mi caso, ya que como cualquier otro deporte verlo en televisión me parece aburridísimo, pero eso no significa que no pueda reconocer cuando una película basada en alguno sea legítimamente buena y así como Rush de Ron Howard se ganó mi aprecio, por contra Ferrari también vale la pena tanto por las cuestiones que ya había mencionado, así como por el hecho de que las carreras están editadas de forma emocionante y nunca me aburrieron, aún si éstas en la vida real tienen una duración medio obscena, como la carrera estelar, o sea el circuito de Le Mans, evento que además de durar 24 malditas horas de corrido también es el título de la película en otros países, por si están viendo este video en otra región y los nombres del título no les cuadran, pero como sea, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.